y la hechos, y la hechos venga mi hermanito, hágame un favor, y me devuelve la maleta, porque no voy a poder pasar, la billetera está ahí y yo sé que usted la agarró, porque aquí mismo en el restaurante me dijeron que usted la había agarrado si no se la tire de vivo yo, está en línea ¿qué pasó? ¿me estás llamando? ¿qué pasó? venga, venga parlante roto, que me deje la maleta, que tengo la billetera la maleta está en la billetera y no tengo cédula para pasar ¿qué le pasa a usted que está hablando? yo no tengo nada subilloniero, yo me vine, yo le dije que nos vinieramos juntos, pero usted no se vino, se me ha alcanzado estoy aquí pasando, ya voy a pasar acá, yo no tengo ninguna maleta ¿cuál maleta te voy a tener? nosotros estamos adentro en el Juan Valdez, es que yo no sé por qué me estás diciendo que yo no te la cogí tranquilo, 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 que yo también lo agarró bajando me tengo que seguirlo weo me tengo que seguirlo weo ¿pero no me no me no me no me exempt ingresos ingresos ¿alas ingresos ingresos aquel ¡Gracias! 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 ¡Tres puntos importantes, hermanos! ¡Tres puntos importantes! ¡Tres puntos importantes, hermanos! ¡Nos acercamos! ¡Estamos más tranquilos! ¡Más tranquilos! ¡Nos trabajamos mejor! ¡Recuperamos más! ¡Hoy! ¡Hoy! Este partido, hermanos! ¡Hoy! ¡Hoy! No hay más. ¡Hoy! mejores padres, mejores seres humanos, Señor y que podamos desplegar nuestro talento, Señor este talento que tú mismo nos regalaste, Señor permite que pedimos esta bendición, Señor que nos acupile los durazgos así como clama de tu presencia, amén y amén Padre nuestro que estás en el cielo un santo invitado sea tu nombre venga a nosotros en su red gracias a tu voluntad yo te lo agradecemos, Señor ya a nosotros en nuestro Padre cada día y a nosotros en nuestra presencia y con toda la creencia nosotros cuando andamos con tu fe ¡1, 2, 3! ¡Mío, mío, mío! ¡Vamos! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ve otro! ¡Se cogió a lo que no era suyo ¡eh! ¡¡Imige tu mano! ¿Se quedó viento o no? ¡Y el próximo le da paña luego! ¡Sueno en serio pero nos estamos hablando en serio! ¡No! ¡Ya la buena, si! El departamento y ya es el disemario para su mejor madre ¡Heeeíí, nawíí ¡¿Y qué es elallejos?! ¿Qué virtud tenía usted? ¿Era rápido? ¿Coge pelota? ¿Mágico? Mucho rebote, mucho rebote Comedote es cosa Diego, Diego Camero tiene video, Cerf tiene video igual Y el ticket es mío Y desde ahí empezó a ver qué hacen las cosas ¡No! 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 Un show ¡No sé por nadie! ¡Qué bueno! ¿Después, Pipe? ¡Vamos, boludo! ¿Estás listo? ¿Estás dormido o qué? ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, échame la lleva! ¡Vale! ¡Vale, allá! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, allá! ¡Vale! ¡Vale, allá! ¡Vale, allá! ¡Vale, acá! ¡Vale! ¡Dos maldito! ¡Vale, acá! ¡Todo gallego, Zapata, de armillo, Arcila, Palacio, Díaz y Garcés! Recordamos que es un equipo que con intentos de juego siempre juega más de cada vez, vamos a enfrentar el camino. Necesito un equipo hermano que tenga corto, que sea muy corto y que tenga hoy una comunicación de no tengo el balón, ayudo a mi compañero. Hoy es muy importante con esta temperatura, tampoco un clima como el de Santa Marta, este es un clima muy caliente pero no es el de Santa Marta. Es un partido para tener muy buena posesión de balón, muy buena posesión de balón. Señor Ruiz y señor Guerra son extremos, amplios cuando tengamos el balón, bien profundos, bien amplios, bien profundos para poder nosotros llegar. Señor Castro con mucha movilidad, hermano hagan el equipo que hoy, el partido que hoy tenemos que hacer y el partido tiene que ser muy redondo para poder ganar. Hoy quiero un equipo con hambre, hoy no quiero que nos jueguen con la piscina de millonarios, con la gente de la hambre. Necesito un equipo con hambre hoy, para sacarnos el resultado. Dale, 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 papá, con el equipo. Dale, señor es nuestro papá y por eso también te damos las gracias Padre Santo y te pedimos que hoy sea un día maravilloso, señor, una mañana que podamos celebrar, señor. También te pedimos, señor, por el alma de Doña Ana, señor, por el alma de Tomás, que seas tú, señora, pidándote de ellas, Padre Santo. Y adorale a su familia, señor. Y que lo que hagamos hoy, señor, sea una alegría para nuestros corazones. Así es un clama de tu presencia, amén y amén. Equipo humilde, espíritu de rey. ¡Ale, yo, mamá! Es el que nos ayudó a los dos hijos en el último año. Dale, uno, dos, tres. ¡Milla, milla, milla! ¡Vamos! 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 ¡Gamerito, señor, por esta victoria, señor, que la buscamos, señor, por esa templanza, señor, de esa salida que tuvo el grupo, señor, para remontar, señor, y sacó un buen resultado, señor. Agradecerte por las cosas lindas, señor. También te pedimos que lo de Omar no se enagrave, señor, que tú eres el médico por la excelencia, Padre Santo. Camero, 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 el mejor, el mejor, vamos a la 17. ¡Es Ferreira, por favor! ¡Ferreira, Ferreira, Ferreira! ¡Ferreira, Ferreira! ¡Profe, la firmita, profe! ¡Profe, la firmita! ¡Grande, grande, grande! ¡Cantaño! 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 ¡Ferreira, Ferreira, Ferreira, Ferreira! ¡Ferreira, Ferreira, Ferreira! Gracias por ver el video.